Música Pache M Pache 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 Música Barato, barato, barato Como la carne de gato Barato, barato, barato como la carne de gato Que bonito niño, che bonito niño Que se ache cacho Pache, 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 pache Pache, 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 pache Pachele, doña, pachele, lleveli, córrale Parato, barato, barato como la carne de gato Barato, barato, barato como la carne de gato Qué bonito niño, qué bonito niño Qué bonito niño, qué bonito niño Que se hache cacho, que se hache cacho Pache, 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 pache Pache, 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 pache Pachele doña, pachele, llévele, córrale Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo